Bienvenidos a Recetas Cocina, miren esta delicia espectacular, maravilloso, delicioso, muy nutritivo, un suculento y delicioso caldo de gallina al estilo peruanísimo de Recetas Cocina Peruana, aquí a continuación en la receta, maravilloso. Caldo de gallina Es una gallina de mediano tamaño para hacer esta delicia, que vamos a usar rapidísimo, también vamos a usar huevo, vamos a cocinar, también para batir, tenemos canchita infaltable en el caldo de gallina, condimentos, sal, orégano, pimienta chapa o pimienta de olor, papita maría lista ya pelada, Tenemos acá rocotito para hacer un ají, cebollita para nuestro caldo, guión, infaltable el guión, dientes de ajo, tenemos aquí apio, tallos de apio, poro, cebolla chino, cebolla de rabo, cebolla verde para poder darle el toque final, orégano, orégano fresco y lo que tenemos acá es espaguetis para hacer este caldo delicioso, vamos a ver los ingredientes para avanzar nuestro picado, tenemos acá apio, dos tallos de apio, ¿Qué hacemos primeramente? El apio como para hacer un fondo lo cortamos de esta manera, cortes pequeños, Trozamos la gallina Los trozos pueden ser acuados al gusto de ustedes, puede ser trozo así normal, Puede ser una gallina con cuartos o octavos, yo la corto en trozos pequeños para que igual cocine rapidísimo, Agua hirviendo para hacer nuestro caldo, echamos las presas de gallina ya bien limpias, lavadas, para que hierva, Vamos a echarle las verduras que hemos picado y dejamos esto que hierva hasta que tome la sustancia fuerte, le echamos la pimienta, Penetre la sustancia y esté bien rico, lo dejamos por unos 30 minutos, ya pasó el tiempo como para que termine de cocer nuestra gallinita, ¿Qué vamos a hacer ahora? Echamos las papas amarillas que termine de cocer en el caldo que le dé consistencia, sabor, Una vez que hemos echado eso, le agregamos la sal, ya para sazonar al gusto, vamos a echarle la pasta, echamos espagueti, Lo pueden echar de repente partido en dos, también le pueden echar entero y le echamos la pasta, esto cocina rapidísimo junto con la papa, Y ya está nuestro caldo de gallina espectacular, al estilo de recetas cocina peruana, hay muchas formas de hacer el caldo de gallina, Lo dejamos ahí para que termine de cocer, echamos organito seco para que vaya tomando sabor y terminamos para rectificar al final el sabor, Listo nuestro caldo de gallina, miren como quedó esta espectacular, tan ansioso, le echamos huevo batido, un huevo bien batido, Pero sin que espumee para que no pueda parecer como si estuviera cortado, vamos a echarle un poco de caldo aquí, Y seguimos batiendo esto, hasta que cambie el colorcito, se pone medio blanquiñoso, y esto vamos a echarlo en nuestro caldo, Una vez que ya está completamente mezclado, echamos en nuestro caldo, vamos moviendo suavemente, Y vamos echando así de esta manera, para tornarlo un poquito más blanquiñoso, y miren como queda esto ya, espectacular, Y ahí tenemos nuestro caldo de gallina, delicioso, bien nutritivo, a servir nuestro caldo de gallina, Este caldo de gallina vamos a acompañarlo con canchita, un rocotito licuado, rocoto rojo, que es infaltable, Y por supuesto, cebolla china, también tenemos huevo cocido o huevo duro, o sancochado, Servimos nuestro caldo, cebollita china, y pa que más, deliciosa receta de caldo de gallina, espectacular y maravilloso, Suscríbanse, y compartan con toda la comunidad del Perú, y del mundo entero, Cuidemos nuestros productos, para dar estas delicias, cuidemos nuestra biodiversidad, no botemos basura, Siempre mantenemos limpio, en el lugar donde vivimos, el planeta es de nosotros, y nuestra patria es única, Nos vemos, en una nueva receta.